Estamos por iniciar octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de seno, y habrán ya jornadas de detección temprana con exámenes a bajo costo. ¿En qué lugar? Ya José Martínez nos tiene los detalles sobre este proyecto. Buenos días, José Martínez, cuéntanos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, amigo televidente. En este cierre de emisión de Telediario al Amanecer le tenemos información importante, y sobre todo para usted, ama de casa, que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, para las señoras es esta información, porque precisamente octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de seno. ¿Sabía usted que una de cada ocho mujeres posiblemente sea diagnosticada con esta terrible enfermedad? Es por eso que en el mes de octubre se hace una serie de actividades, y en el INCAN, en el Instituto de Cancerología, pues ya está en marcha una jornada de detección temprana de cáncer de seno. ¿En qué consiste? En exámenes a bajo costo. Ahí le tenemos en pantalla, pues, esta imagen que nos ha hecho llegar el INCAN con su portavoz Erasmo Morales, sobre las mamografías que usted puede acceder junto con la consulta a bajo precio. Estamos hablando de que si usted tiene menos de 40 años, puede hacerse una mamografía digital por 200 quetzales. Esta ya le incluye precio de consulta, pero si usted tiene más de 40 años, lo mejor es que se haga un ultrasonido mamario. También tiene un precio de 200 quetzales con todo y la consulta. Esta jornada normalmente se hace en el mes de octubre, pero ahora se ha decidido extender ya en el mes de septiembre. Usted ya puede ir incluso, ya está en marcha esta jornada de detección temprana, y se va a extender hasta el 31 de diciembre. Así que para que usted no tenga excusa que se le terminó el mes de octubre y no pudo ir, puede ir hasta el 31 de diciembre a la 6ta avenida 6-58 de la zona 11 de la ciudad capital, la Liga Nacional contra el Cáncer. Si usted necesita o quiere hacerse ese chequeo, puede llegar en horario de 7 de la mañana a 11 am, de lunes a viernes, para que usted tenga presente que usted pueda hacerse este tipo de exámenes, para que usted pueda llegar, si usted tiene algún antecedente, por favor, es importantísimo que se haga este chequeo, porque año con año son miles y miles de mujeres que pierden la vida, lamentablemente, por esta terrible enfermedad. No solo en Guatemala, es a nivel mundial, es uno de los tipos de cáncer, Carla, que más incidencia tiene en las mujeres guatemaltecas, junto con el cáncer de cervix. Pero ahora que es este mes en que se conmemora o que se celebra esta lucha contra el cáncer, pues se tiene esta jornada con exámenes a bajo costo. Les repito, la mamografía digital para personas menores de 40 años, 200 quetzales con precio de consulta, y el ultrasonido mamario para señoras mayores de 40 años, también 200 quetzales con precio de consulta. Lunes a viernes, 7 a 11 de la mañana, en la sede del Incán, en la zona 11 de la ciudad capital, para que usted tenga una referencia, es en la entrada principal del Hospital Roosevelt, ahí están las instalaciones del Incán. En nuestra emisión de mediodía le vamos a tener una entrevista con una especialista, para que por favor no se la pierda, esté al pendiente de nuestra emisión de mediodía. Nos van a atender precisamente para contarnos estadísticas, sintomatología, para que todas las señoras que nos están observando tomen conciencia y puedan hacerse ese chequeo de manera preventiva, de lunes a viernes, 7 a 11 de la mañana, hasta el 31 de diciembre. Por favor, tómenlo muy en cuenta por su salud, por su familia, pues tiene usted la oportunidad de hacerse este chequeo de manera preventiva. Así que no es necesario que usted tenga un síntoma para irse a chequear. Puede hacerlo para prevenir precisamente esta enfermedad, el cáncer de seno. Información, Carla, que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto aquí en Telediario, al amanecer y regreso contigo al Estudio Central. Buenos días. Así es, súper detallada la información que nos brindó José Martínez. Le agradecemos por eso. Y ustedes, tómenlo en cuenta, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!